Que se desaparece el Seguro Popular, y yo digo, bueno, está en las decisiones de gobierno, eso se puede hacer, pues se hizo, pero si van a arrancar un Instituto de Salud para el Bienestar, pues arránquenlo cuando lo tengan bien diseñado, bien probado, no se improvise, con la salud no se puede improvisar, con la salud no se puede arriesgar uno, porque los asuntos son de vida.